Buenas tardes amigos. Adelante TV Noticias con ustedes en este domingo en nuestra edición dominical. Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Estas son las noticias que vamos a analizar y comentar este fin de semana. En primer lugar, el gobierno de la gobernadora Guarda Vázquez Garcés continúa siendo muy ineficaz, muy inepto a la hora de trabajar los asuntos relacionados a la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. Se hacen pruebas. Se preparan casos de rastreo epidemiológico. Pero a la hora de reportar los números están totalmente perdidos. Siguen los problemas con la forma, la eficacia de trabajar estos números tan importantes relacionados con el asunto de la pandemia. La pandemia no es única y exclusivamente evitar el contagio. Eso es primordial. Es por dónde empezar. Pero los que ya están contagiados y siguen en contacto con otras personas regando el virus por ahí, hay que identificarlos porque necesitarán asistencia médica y hay que identificar a quiénes han estado con ellos para saber si se han contagiado o no. Básicamente eso es el rastreo epidemiológico. Si por rastreo epidemiológico vamos a entender que tenemos a la persona X que resultó dar positivo o confirmado en un caso de contagio y nuestro rastreo se va a limitar única y exclusivamente a las personas que viven con este individuo o individua en su propia casa, no estamos haciendo nada. Porque la realidad es que estas personas tienen interacción con otros en la calle, en las tiendas, en la farmacia, en las gasolinerías, en una serie de lugares. Cualquier persona que haya entrado en contacto con ellos de una manera u otra debe ser contactada y debe ser revisada. Así es como se hace el rastreo epidemiológico, cosa que no se está haciendo. Nos cansamos de escuchar en la prensa, tanto escrita como en las noticias, en la televisión, en la radio y en las redes sociales, médico tras médico, abogado tras abogado, epidemiólogo tras epidemiólogo, quejarse de que las cosas no se están haciendo como se deben. Incluso tenemos algunos alcaldes, algunos municipios como el de Villalba, en donde sí se estaban haciendo las cosas como se debe con respecto a la detección del contagio y el contact tracing de las personas que se han relacionado con estos casos confirmados. Pero entonces, cuando estos municipios informan al Departamento de Salud, los números nunca concuerdan. Si un municipio dice que hubo 62 contagios y un recuperado salta al municipio y dice que hubo 63 contagiados. O sea, así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Si el gobierno, que parece que es el problema, no tiene los recursos necesarios, los equipos necesarios. Si los equipos que tiene están muy anticuados o muy adelantados y entonces no trabajan de la mano con los equipos que hay en los municipios, algo tenemos que hacer. No podemos continuar con esta situación. Una casa en la que no hay comunicación, no hay trabajo. Una empresa en la que la gente no se comunica, no progresa. Porque lo que está haciendo uno puede entorpecer o destruir lo que está haciendo otro. Eso es básico. Básico en toda relación humana. Y este problema ya tiene buen rato de que se debió haber resuelto. Las complicaciones no pueden ser tan grandes. Esto es una isla de 100 por 35 con 3.2, más o menos, millones de habitantes. ¿Cómo es posible que continuemos con esto? Ahora, sin embargo, si hay dinero, si hay tiempo, si hay esfuerzo y energía para estar haciendo otras cosas que tienen mucho que ver con politiquería, mientras que no se está atendiendo esto que es primordial. Porque sin gente no hay país. Sin gente no hay elecciones. Sin gente no hay nada. No hay economía. Tenemos que cuidar a los nuestros primero. Claro que queremos un Puerto Rico que vuelva a abrir y que vuelva a tener su economía y que siga progresando y que tenga un futuro. Pero sin gente no va a haber nada de eso. Es absolutamente necesario que atendamos la cuestión de la salud y de la alimentación primero. Acaba de ocurrir una desgracia de un número de empleados de comedores escolares que dieron positivo al contagio. Y por tal razón, en algunos municipios, el Departamento de Educación ordenó cerrar los comedores escolares. Otra vez, volvemos al problema del hambre. Si se hubieran estado haciendo las cosas como es debido desde un principio, probablemente no hubiéramos tenido que enfrentar estas situaciones. Los problemas están ahí. Los contagios no son fáciles de controlar. El distanciamiento social, las mascarillas, los guantes, el hand sanitizer. O sea, todas esas cosas, pues la población tiene que ayudar, tiene que cooperar. Porque no es nada más lo que haga el gobierno, es lo que hagamos también nosotros los ciudadanos. Pero aquí está bien claro, está a claras luces, que lo que hay es una desorganización total. Es querer hacer cosas sin saber cómo hacerlas. O hacerlas de una manera muy, muy superficial y por encima. O sea, dar el mínimo en vez del máximo. A todos nos consta que hay mucha gente allá afuera trabajando por el resto de nosotros. Día a día. Empecemos por los profesionales de la salud. ¿Qué tanto que se esfuerzan? Incansables. Enfermándose ellos también. Pero si no se tiene los mecanismos necesarios que dependen de la administración del gobierno, esto no va a progresar. Esto es un caso serio. No es un caso de decir, bueno, pues abramos la economía porque el virus está bajando la curva y todo va adelante. Creo yo que es bueno mencionar las siguientes cosas que deben hacerse de inmediato, entre otras, para ayudarnos con esta situación. Debemos continuar con las prácticas de contención y evitar contagios. Quedarse en casa aquellos que realmente no necesitan andar por ahí. Hay mucha gente deambulando por las calles, yendo a sitios como si no estuviera pasando nada, algunos hasta sin máscara, paseando. Yo comprendo que nadie quiere estar encerrado, pero no debemos volvernos locos con eso tampoco. En segundo lugar, debemos hacer las pruebas y contabilizarlas adecuadamente, de manera tal que verdaderamente sepamos cómo está la pandemia, cómo está el virus en Puerto Rico, qué es lo que necesitamos hacer y qué es lo que hemos logrado. Debemos efectuar un rastreo epidemiológico apropiado, eficaz, donde podamos verdaderamente llegar hasta el fondo de nuestra situación lidiando con este problema. Debemos ser realistas ante la situación presente. No porque al gobierno le dé la gana de abrir la economía y de enviar a la gente de regreso al trabajo, las cosas se han normalizado. Si el virus pudiera, se reía en nuestras caras por el riesgo que estamos corriendo. El riesgo que estamos cogiendo, tomando. Y finalmente, hay que ponerle un alto a la politiquería. Hay que dejar de mentirle al pueblo. Si no se tienen respuestas, hay que ser honestos. Si de ser no tengo una respuesta para eso en este momento, la estoy buscando, la estoy trabajando. No decirnos si esto es así, esto es de esta otra manera, esto se va a resolver en unos meses, esto se va a resolver en unos días. Y cuando pasa el tiempo, resulta que no, que no ocurrió. En estos días, la gobernadora hizo una de sus conferencias de prensa. Mucha gente esperaba que entráramos en la siguiente fase, que se abrieran los salones de belleza, las barberías, una serie de cosas, y eso no ocurrió. Otra promesa más, incumplida. Y crea mucho malestar. Mucho malestar en el pueblo. Porque pequeños negocios que necesitan, necesitan sobrevivir, necesitan trabajar, están cerrados, porque las cosas que venden no se consideran esenciales. Por ejemplo, ropa. Pero entonces tenemos grandes negocios que les han permitido abrirse, porque venden comida. que es cosa esencial. Efectos de limpieza del hogar, que es cosa esencial. Pero resulta, sucede y acontece que estos negocios también están vendiendo ropa. Así es que no es justo, es una doble vara el tratamiento que se está dando aquí a las empresas. Negocios grandes están abriendo, están vendiendo todo lo que quieren, electrónica, ropa, perretería, y negocios pequeños, que no venden comida, como estos negocios grandes, no venden alimentos, pues no pueden abrir porque se dedican nada más que a vender ropa, zapatos y cosas así por el estilo. No es justo, no es justo. Esto no debería ocurrir, no debería ocurrir. O venden ropa a todos, o los negocios grandes se dedican única y exclusivamente a la venta de alimentos, que es lo esencial. Problemas con la forma en que el gobierno está tratando a su gente, a su pueblo, problemas de mentir, problemas de desorientar, no solamente se están dando en Puerto Rico. Pasemos ahora a nuestro corresponsal, Jaime Cristóbal, que nos va a dar una apuesta al día de cómo está la situación en la Madre Patria España. Adelante Jaime, te escuchamos, y estamos muy interesados en lo que tienes que decirnos por relación a la pandemia y otros asuntos en este momento ocurriendo en la Madre Patria. Hola, ¿qué tal José? Un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los televidentes de Adelante, unificacionistas TV, desde cualquier sitio del mundo, desde que nos estáis viendo. Y bien, como bien tú decías, y en tu informativo, pues prácticamente se puede resumir que el programa o la noticia de la semana, prácticamente en todas las partes del mundo, vuelve a ser otra vez el coronavirus, ¿no? Aquí en España, pues bien, sigue siendo el tema de actualidad, el tema de que todo lo abarca, que todo lo inunda, y con el cual nos levantamos cada día, ¿no? La cifra de muertos, dar la actualidad sobre la cifra de muertos en España, pues estamos, según cifras oficiales, aunque ya en nuestro programa venimos denunciando semanalmente, que estas cifras pueden variar según el organismo y según el colectivo que lo enumere, superamos los 27.000, rondando ya los 28.000 muertos, ha habido un leve estancamiento de las cifras, ¿no? Parece que se va ralentizando paulatelmente a medida que las medidas de distanciamiento y de confinamiento, pues bueno, a base de que España sea uno de los países que más tarde ha tenido que tomar medidas severas, ¿no?, para el tema del confinamiento, pues parece que está teniendo sus efectos, ¿no? Por otro orden de cosas, el gobierno de Pedro Sánchez, pues ha lanzado un órdago a los grupos parlamentarios que componen el Parlamento Español y ha propuesto que puede ser el último estado de alarma, pues sea no de 15 días como se venía desarrollando y como está estipulado, sino que sea de un mes, ¿no?, lo cual prolongaría prácticamente esta situación hasta el 29 de junio, ¿no? O sea, prácticamente ya entrados en plena época vacacional, ¿no? Parece ser ya el Partido Popular, por medio de su presidente Pablo Casado, ha mostrado o ha enunciado ante la soberanía del pueblo que la postura del Partido Popular, el mayor partido de la oposición al gobierno social comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pues como decimos, ha mostrado su oposición y ha anunciado que en esta próxima votación para declarar el estado de alarma votará en contra, ¿no?, con lo cual ya se unirá a diferentes partidos como es Vox y algunos partidos regionalistas y otros partidos, puesto que el ciudadano ha, por lo menos en este último estado de alarma, sí, sí, sí apoya a Pedro Sánchez, pues han pasado al bloque de no, ¿no?, debido fundamentalmente a que la economía está teniendo una repercusión muy, muy negativa, ¿no? Estas medidas están teniendo una repercusión en la economía muy negativa y unos efectos que, entrado el verano y siendo España un país eminentemente dedicado al sector turístico, pues realmente, si las medidas no vienen acompañadas de una apuesta definitiva por el turismo y por la creación de empleo, pues el daño que se puede producir a este importante sector de nuestro país, pues puede ser muy, 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 muy dañino, máxime cuando ya se está viendo por diferentes sectores y diferentes agencias de turismo, ¿no?, y de agencias de viajes que este turismo internacional que acude a España y que el año pasado tuvimos prácticamente un récord con 85, 87, rondando los 90 millones de visitantes o de turistas, lo que es prácticamente el doble de la población española, pues como digo, ¿no?, como os comento, este foco de turismo se podría desviar a otros países por lo que ya se está denominando el turismo coronavirus, ¿no?, o sea, un turismo que huye, huye de aquellos países que hayan tenido altos niveles de mortalidad o de letalidad, como tristemente es el caso de España y que puede ser una oportunidad para países como puede ser Grecia o como puede ser Portugal o como puede ser incluso el norte de África para recuperar ese turismo que por diferentes temas como las primaveras árabes y las revueltas del Magreb, pues había vuelto a... o había venido hacia España, ¿no?, que había sido uno de los países gran beneficiados, ¿no?, de toda esa crisis internacional años atrás, ¿no? Bien, ¿qué indica todo esto? Esto indica realmente la falta de contenido, la falta de previsión, un gobierno totalmente sobrepasado por los acontecimientos, que se pierde en la fase, que se pierde en los tiempos, que es capaz de restringir libertades como en Granada, en la provincia de Granada o en la provincia de Málaga y teniendo menos letalidad por un millón de habitantes como provincia, como la de Vizcaya, ¿no?, pero que debido a los pactos con el PNV, pues esta región pasa a la fase 1 y la, como he comentado, pues la de Málaga, que son evidentemente un tejido fuertemente industrial en el sur de España o Granada, pues se mantienen en la fase 0, aunque a partir del lunes pues solamente algunos territorios permanecerán en la fase más restrictiva, ¿no?, de movilidad y de por el estado de alarma y por el coronavirus, ¿no? Bien, ¿qué es lo que podemos indicar de todo esto? Lo único que podemos indicar es que la situación es, en cuanto en tanto a la epidemia, pues parece que con el buen tiempo y con las medidas, pues se está avanzando, medicación, vacuna, investigación aparte, ¿no?, y pero la economía ahora mismo es la gran preocupación que se nos escapa a ninguno de los agentes socioeconómicos, ya no creo que ya solamente aquí en esta parte de España, ¿no?, sino también como en el resto de Puerto Rico o en los diferentes países del mundo, ¿no? Esto está haciendo que prácticamente todos los países ya empiecen a priorizar un poquito, a flexibilizar las normas de confinamiento y a mirar más por la economía, ¿no? Que la economía puede causar un segundo virus, pero en este caso económico, pero posiblemente con el mismo daño, ¿no?, con el mismo daño o incluso superior al que está causando, desgraciadamente, este virus, ¿no? La postura de los partidos políticos dictamen, se verá, ¿no?, veremos cómo confluye al final de la gestión de la crisis y realmente veremos si realmente, pues, ha tenido un efecto digamos que similar o parecido a los países del entorno, ¿no? Muchos nos tememos que la gestión no va a ser igual y como he comentado, países como Grecia o Portugal con economías mucho más débiles por recintos crisis a las cuales sí la gestión en este caso de la del centro derecha en España hizo que se salvaran los muebles no como en estos países, pero sin embargo ahora con la gestión del coronavirus parece que sí estos países van a salir adelante mucho mejor y mucho más fortalecidos que la economía española, ¿no? Que está viendo que la situación es muy crítica, ¿no? Y bien, bueno, la parte positiva, la parte positiva de todo esto que como sabéis todas las retransmisiones desde este lado del charco siempre intentamos hacerlo poner la noticia positiva del día o de la semana es que, bueno, parece ser que la gente ya se está sublevando, la gente se está manifestando en contra de este gobierno y hace unos días más de mil personas, algunos cifran ya entre 3.000 a 4.000 personas en determinados barrios de Madrid salieron a la calle guardando la distancia de un orden muy cívico y que hay que hay que nombrarlo de esa forma y hay que reconocerlo guardando la distancia con sus mascarillas la inmensa mayoría de las personas cosa que no hace este gobierno que cada 2 por 3 se salta a la cuarentena y va a actos de gobierno como el señor Pablo Iglesias o el señor Pedro Sánchez sin sus medidas de precaución y sin guardar ningún tipo de cuarentena pues han salido a la calle para manifestar con cacerolada la gestión de este gobierno y pedir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas esto está extendiéndose para este sábado el partido Vox ha convocado también una manifestación en los autos que todo el mundo salga con sus autos con sus coches con sus vehículos a las diferentes capitales de provincias de España y que hagan una caravana de coches portando la bandera española y que por lo visto que es una bandera que tanto le molesta el señor Malasca ministro de interior y que ya en estos días pasados también ha ocasionado algún tipo de multas por parte de la policía algo inédito que en un país no se pueda exhibir ni sacar la bandera del país pero sí, sí puede pasar aquí con un gobierno socialcomunista que odia más España pero sin embargo vive de España entonces bueno parece que este movimiento está creciendo y esperemos esperemos que las cosas cambien para bien y que la economía no se resienta mucho y que la próxima semana podamos ir dando buenas noticias ya de que haya ya un restablecimiento de una economía española que queremos decirlo así es fuerte es sólida con base muy 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 consolidada a lo largo del tiempo con un sector turístico muy fuerte con un sector automovilístico aeroespacial y de comunicaciones muy fuerte y que seguro seguro va a remontar con sobrada expectativa a la crisis pese pese al gobierno que tenemos y nada como es todo como es siempre y es tradición aprovecho para devolver la retransmisión y enviar un fuerte abrazo y saludos cordiales a los estudios centrales de adelante reunificacionistas televisión en Puerto Rico un saludo a todos y hasta la semana que viene muchas gracias Jaime por esa valiosa información siempre apreciamos mucho lo que tienes que comentar con nosotros amigos continuando con nuestra próxima noticia de esta edición dominical de este informativo hablemos ahora un momento del nuevo código civil sus plus y sus contras el código civil fue finalmente aprobado por la cámara de representantes ya el senado le había hecho unos cuantos cambios y lo había aprobado y lo sometió a la cámara baja a la cámara de representantes de la legislatura de Puerto Rico para su aprobación ahora falta el que este código llegue a la fortaleza y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet después de estudiarlo bien lo firme amigos el código civil es el segundo estatuto más importante y de mayor envergadura en Puerto Rico después de la constitución implica cómo vamos a vivir la vida todos los puertorriqueños todos los que recibimos en esta isla de 100 por 35 el código civil tiene muchas cosas positivas y de ventaja para nosotros se ha venido discutiendo y tratando de poner al día por los últimos 20 años 20 años nos ha tomado llegar a este nuevo código civil pero también el nuevo código civil tiene una serie de contrariedades de controversias y de situaciones que han enardecido y han levantado muchísimo furor entre muchos sectores del pueblo puertorriqueño artistas como Ricky Martin Bad Bunny miembros de profesiones partidarios de los tres partidos de Puerto Rico el PNP el PPD y el PIP se han ido en contra de la aprobación de este código civil nuevo porque entienden que una serie de derechos logrados a través de los años está en peligro minorías dentro de la isla de Puerto Rico van a verse afectadas por este código nuevo civil por el lenguaje ambiguo de muchas de las cosas que en el código se dicen o las que se dejaron de decir y están demandando que no se apruebe que la gobernadora no lo firme no lo convierte en ley que lo regrese para que se vuelva a revisar y se hagan las enmiendas adecuadas personas transgénero que quieren cambiar su nombre en su certificado de nacimiento se encontrarían con una serie de tropiezos y de obstáculos para lograr esto mujeres que quieren controlar su embarazo lo que llamamos los derechos de familia o sea una serie de derechos que no han otorgado la legislatura sino más bien los tribunales desde Estados Unidos a través de los años ahora se encuentran en peligro si este código controla este tipo de cosas en contra de la corte federal de Estados Unidos que la garantizó la corte federal va a pasar por encima del código civil otra cosa que puede hacer es que en estas elecciones cambiemos de partido político dominando al gobierno y que el nuevo gobierno a partir del año que viene decida que hay que hacer un código civil nuevo y eliminar todas estas otras cosas si trabajamos juntos la cosa funciona si empujamos todos juntos lo que empujamos se mueve pero si lo empujamos en direcciones opuestas se neutraliza la presión y el objeto no se mueve ni un milímetro así no podemos trabajar unos contra otros cabe preguntar ¿por qué ocurren estas cosas? sencillamente porque hay una serie de legisladores de politiqueros más bien se deberían llamar que tienen agendas que quieren impulsar porque tienen compromisos con sectores que están en contra de estos derechos de estas minorías no se trata de ir en contra de la religión no se trata de ir en contra de nadie se trata de que tampoco podemos ir en contra de los de la minoría que tienen derechos aduce el presidente del senado Tomás Rivera Chatz que aquí lo que pasa es que los que están protestando son minorías que quieren imponer su criterio a todo el pueblo de Puerto Rico me parece a mí que lo que están tratando de imponer su criterio a todo el pueblo de Puerto Rico son otros otros y no esas minorías tenemos que aprender a vivir juntos hablamos mucho de la inclusividad la inclusividad a nivel del lenguaje es sencillamente eso letras sobre papel palabras que se lleve el viento pero si a la hora de la hora a la hora del respeto a la hora de las oportunidades a la hora de darle su dignidad a los que la tienen y observársela reconocérsela no lo vamos a hacer entonces no hay igualdad entonces no hay equidad entonces no hay respeto entonces no hay ninguna de esas garantías que ellos tanto dicen que defienden esto esto es bien serio ninguna casa que lucha contra sí misma puede prevalecer el asunto de la pandemia nos ha hecho ver más claramente que nunca incluso para aquellos que no se daban por entendidos o no querían dejarse convencer o se aferraban a su criterio que el mundo en el que vivimos la sociedad en la que vivimos el sistema que tenemos no es justo no lo es ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos ni en España ni en ninguna parte de la misma forma que en la historia de la humanidad hubo que pasar de un sistema socio político económico a otro parece que nos encontramos en esos momentos los problemas que hay en el mundo no son porque hay gente en el mundo que quiere vivir mal que quiere vivir con hambre que quiere vivir sin educación sin medicinas los problemas que hay en el mundo es porque unos cuantos poderosos especialmente de manera económica quieren mantenerse como están y no les importa en lo más mínimo la situación la necesidad el sufrimiento de los demás unas cuantas cosas para pensar durante esta semana recordemos la lucha que tienen alcaldes de municipios de Puerto Rico tratando de sobrevivir económicamente tratando de hacer sus funciones como es debido por encontrándose con un muro de contención cuando llegan a las agencias del gobierno recordemos a todas estas personas que están sufriendo violencia de género o de transgénero recordemos los muchos problemas que tenemos en nuestra isla de Puerto Rico mientras que tenemos a gente en las agencias del gobierno desde los más altos niveles para abajo en la legislatura grandes politiqueros que lo único que les interesa es sus ganancias y mantenerse en el poder recordemos todo esto especialmente en noviembre cuando vengan las elecciones no estoy sugiriendo que se vote por uno o por otro partido estoy sugiriendo que hagamos conciencia que hagamos crítica constructiva y que tomemos acción para finalmente sacar del medio a estas personas que se sirven a sí mismos y nunca nos sirven a nosotros y que pongamos a gente capaz de gobernar como es debido y un consejo muy particular que doy hoy a la juventud somos muchos los que decimos que hace falta gente nueva en la política gente nueva en la economía gente nueva en las cuestiones sociales en este país pero nadie 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 se mete nadie se arriesga nadie se sacrifica si se quiere llamar de esa manera si queremos un Puerto Rico mejor lo tenemos que hacer todos y son los jóvenes que no son el futuro de mañana son el futuro de hoy de hoy mismo los que deben comenzar a envolverse y ser serios y eficaces agentes de cambio para que finalmente salgamos de este atolladero y vivamos todos los puertorriqueños con dignidad y de la manera en que nos se nos debe simple y sencillamente porque existimos porque tenemos derechos porque queremos ser felices es hora de actuar esto ha sido todo en esta edición de este fin de semana de adelante TV Noticias gracias por sintonizarnos hasta la próxima con ustedes José Lara portavoz de adelante reunificacionistas de Puerto Rico y España en esta edición de la manera